En otros temas, mi gente chula, hemos hablado mucho, 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 muchísimo, de verdad muchísimo, de los errores de Xochitl Galvez, y es que en verdad, yo creo que valdría la pena, señor productor, que al final de la campaña hagamos una recopilación de los hits campañeros de este 2024, estaría chido, ¿no?, ya como para el 2 de junio, después del estrés de la transmisión que durará horas, por supuesto, como de que no, claro que sí, pero estaría buenísimo tener una recopilación de los grandes éxitos de los candidatos, obviamente Xochitl Galvez tiene más de un éxito, más de un éxito en campaña, entre el pacto de sangre, entre los chicles, ahora se le suma este video de Más y Puebla, son varios en realidad, la otra vez Xochitl sí se pasó de lanza, ya ni siquiera quise poner ese video porque dices ya, para, por favor, para esta masacre, dice Xochitl que estaba a favor de los, este, de la minería, porque de esa manera, los minerales llegaban a nuestra mesa, Sí, este, ahora resulta que los minerales que comemos se extraen de las minas, ¿saben qué? Sí lo voy a poner, ¿sí? ¿sí? ¿sí lo voy a poner? Porque es esas cosas que uno dice, ay, mana, o sea, y es, es de para que eres ingeniera, hija, o sea, pregunta muy, muy seria, miren, de verdad, esas cosas que yo digo, no, es cierto, no lo dijo, pero sí, sí lo dijo, lo dijo Xochitl Galvez, y lo dice, este, frente a empresarios, además, miren, aquí está, chulada de video, chulada de material, que ya uno dice, para, ¿por qué compartirlo? Pues miren, yo me resistía, pero es que sí está imperdible. Sí, no, entonces yo diría, yo soy una aliada de la minería, de la buena minería, de la que se requiere para tener tu celular, la que se requiere para estar vivos, los minerales que comemos, que tomamos, en fin, entonces yo lo quiero decir, no, entonces yo diría... Yo soy una aliada de la minería, de la buena minería, la que se requiere para tener tu celular, la que se requiere para estar vivos, los minerales que comemos y que tomamos, pero vean la cara, o sea, vean la cara, por favor, de todos estos señores, vean la cara en particular del señor que está acá, vean la cara, nada más cuando dice, vean nomás cómo voltea, en el momento en que Xochitl Galvez dice, la minería que comemos, vean la cara de este señor, déjenme así, o sea, la neta fue como de, ¿qué dijo? ¿lo dijo o lo pensé? No, sí lo dijo, sí dijo, dijo de la minería que, pues esa minería, ¿no? Minería clave, una industria clave, muy, muy clave, muy, muy importante, la minería, yo solamente tengo, tengo una duda, ¿las vitaminas también se extraen de alguna mina en particular o esas de otro tipo de producción? Duda, ¿los minerales se extraen con minería a cielo abierto o esos no? O sea, los minerales de los que comemos, ya sabes, ¿ahí se extraen? ¿No? Es que Xochitl me causa muchas dudas, es que es como Xochitl es realmente súper dotada, neta, 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 Xochitl tiene un potencial completamente desperdiciado, oigan, desperdiciadísimo, ella es de verdad simplemente cosmopolita. Y sales del mundo de memoria. Ok, imagínate, pues si te ves a Google, inmediatamente sabes cuál es la capital del mundo. Yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tiene una memoria privilegiada. Tu camino tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. Y ese caminado tan, tan caminado. Este, bueno, regresando a esto, yo, señor productor, ¿tú sabes cuál es la capital del mundo? Yo, yo lo intenté buscar en Google, pero no, no me salió, no me salió. Luego intenté buscar cuáles son las, las capitales de los cinco continentes. Ya ni sé cómo lo dijo, la neta es que ya dice, pero miren, a todo esto, porque se los pongo. Estulticia. Estulticia. Estulticia es la capital del mundo. Gracias. Póngase abusada. Póngase abusada. Claro, claro, tienes toda la razón. Claro. Y, ¿cuáles, oye, señor productor, tú sabes cuáles son los continentes de las capitales? No, yo tampoco. Tengo, tengo. Ahí sí te fallo. ¿Cómo? Si tú eres buenísimo en geografía. Los cinco continentes son cuatro. Asia, América y Oceanía. No, ¿por qué quieres, por qué quieres, por qué, por qué quieres desmentir a Xochitl? Que ella es privilegiada, tiene una memoria privilegiada. Escuchaste lo que dije. Los cinco continentes son cuatro. Sí, por eso, por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo que por qué quieres desmentir a Xochitl. O sea, por qué quieres, por qué quieres, por qué desafías la inteligencia privilegiada de Xochitl Gálvez. Yo estoy, estoy impactada. Creo que voy a regresar a la escuela después de mi examen de licenciatura. Recuérdame que regrese a la primaria porque sí necesito saber cuáles son las capitales, las, los continentes de las, las capitales de los continentes. Alguien me puede, no, ya está demasiado enredado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!